Esta importante noticia fue confirmada por la oficina regional de Procomer. Los esfuerzos para que las empresas de la zona sur avancen y consigan llevar sus productos al exterior se consolidaron para tres de ellas durante 2019. Tres de ellas este año ya han logrado dar sus pasos al exterior, ¿verdad? Y pues muy lindo para la oficina, para la región, para generar ese impacto porque la idea es que ellos sigan o se sostengan con las exportaciones y pues obviamente movilicen la economía regional. Otro de los elementos que destacaron en la oficina fueron las actividades que propiciaron encadenamientos y cosecharon beneficios para los participantes. Nosotros también realizamos eventos de impacto más que todo en la parte de promoción comercial y esto también ha ayudado a generar encadenamientos, ha ayudado a tener una red de contactos más amplia a nivel internacional. Cuando las empresas se dan la oportunidad de asistir a eventos de promoción comercial que facilita a Procomer, que se los pone en su mesa, eso hace que ellas crezcan más porque la exigencia es bastante. Y es que durante todo el 2019 se realizaron actividades que colaboraron para que los emprendedores y empresarios de la zona sur pudieran desenvolverse mejor en cada una de las ramas que componen los organigramas de negocios. También se aprenden a desenvolverse en un medio empresarial que es de estándares internacionales y además quedan con su cartera de clientes, de posibles clientes, que si ellos logran dar ese seguimiento y seguir insistiendo y insistiendo, deberá ser constante en lo que están haciendo, yo sé que muchos van el próximo año también a lograr sus exportaciones. Las visitas de importantes miembros a la región también fue otro de los elementos que destacaron este año. Tuvimos una visita de todas las oficinas de promoción comercial de Procomer, acá al Cantón, esto fue para toda la región Brunca y se hizo un gran esfuerzo y hoy estamos trabajando ya en agendas muy positivas para diferentes empresas de todo lado, desde cacao, café, conservas, pulpas, de todo. Realmente fue como abrir el libro de toda la oferta regional, de que ellos vinieran y palparan de primera mano qué es lo que tenemos y también cómo lo vivimos, porque es la realidad. Para el 2020 esperan mayor apoyo y que más empresas logren llevar sus productos al exterior.